La producción de cebada en Durango va en aumento, pero es un cultivo cuyo precio varía según la demanda de las cerveceras y hay que poner orden, declaró el subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Mario Ramírez Corral. Nos cayó el precio de la cebada en otoño indiano, lo estaban pagando muy barato y nos dimos a la tarea de investigar y estuvo con nosotros ahí en la secretaría, ahí con el secretario Ricardo Navarrete por instrucción del gobernador, que viéramos el grupo Modelo, estuvimos con ellos, les dijimos qué necesidad tenían de ellos de la cebada, qué podíamos hacer, qué tendríamos que hacer para que esto funcionara como debe de ser. Lo primero que nos dijeron, este año hay mucha cebada, hubo mucha cebada, no vamos a necesitar tanta, necesitamos ir viendo cuántas hectáreas se pueden sembrar para que no salgamos perjudicados. El secretario luego fue muy drástico y dijo, necesitamos que nos digan qué precio vamos a tener, qué vamos a dar, qué es lo que nos van a ofrecer. El secretario se puso en buen plan con ellos, estamos en pláticas por dar los hilos con ellos, los hilos de Guadalupe Victoria, pero esto está en plática nada más, siempre y cuando convenga al productor el precio de la cebada. Es un cultivo que está cada vez más, ¿no? Tenemos dos años, dos años que ha ido creciendo más, todo porque se ha necesitado bastante la cebada, hemos visto que en otros países, bueno, están en guerra donde venían todos esos productos de por allá, pues ahora México fue la mejor opción para sembrar cebada, pero para bien este año hubo mucha cebada, fue mucho cebada, otoño, invierno, entonces ahora no requieren tanta, nos van a decir cuántas hectáreas le van a dar al estado de Durango para que no tengan ningún problema en la comercialización, siempre y cuando se haga el convenio como debe de ser. Entonces hay que poner orden. Hay que poner orden, hay que poner orden como en todos los cultivos se están haciendo, para que no haya una demanda, poca demanda y que no hayamos qué hacer con la producción. Perfecto. ¿Cómo van con los chiles? Bien, fíjate que con los chiles vamos bien, ya ahorita ya está en plántula, algunos ya van a empezar a sembrarla entrando el mes de mayo, vamos bien, hay buena aceptación, ya nada más estamos esperando ir allá a la costeña a que ya nos fijen el precio que debemos de tener, un precio bueno. ¿Le entraron muchos campesinos porque de pronto cambiarle, entrarle, se logró la meta de la extensión? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primeramente, el productor sembraba la variedad que él decía que era la mejor. No, es que yo le he hecho jalapeño de una determinada variedad porque creo que esa es bueno y este año fue bueno y a qué le pude vender sin ningún problema. Lo que estamos haciendo nosotros es ya decirle, si vamos a sembrar, tú vas a sembrar tus 10 hectáreas, tus 20 hectáreas, ya tenerlas vendidas, ya sabemos a qué precio se va a vender. Si es un cardenal y si es de otro tipo de variedad, ya también irle buscando el acomodo para no andar batallando. Hay varios productores de la comunidad de Nuevo Urián que están bien organizados, ellos nada más vienen con nosotros por el subsidio, ellos ya están bien organizados, son alrededor de 85, 90 hectáreas que ellos están sembrando, ellos hacen todo el proceso y nosotros ya nada más estamos apoyándolos con el subsidio. Ahí no hay ningún problema, pero en los demás municipios sí tenemos que ayudarlos a que se organicen y claro que se batalla tantito, pero hay muy buena aceptación de los productores.